A la sombra de la fe, nada más puede pasar, a la sombra de la fe, nada más puede pasar, algo que sostiene el mundo, corazón de la realidad, corazón de la realidad. Cómo está tu corazón, pregúntale tu corazón, cómo está tu corazón, pregúntale tu corazón. Cómo está tu corazón, pregúntale tu corazón, pregúntale tu corazón, pregúntale tu corazón. Cómo está tu corazón, pregúntale tu corazón. Cómo está tu corazón, pregúntale tu corazón. Cómo está tu corazón, pregúntale tu corazón, pregúntale tu corazón, pregúntale tu corazón. De la realidad, corazón, pregúntale tu corazón. Corazón, corazón, pregúntale tu corazón. Corazón, corazón, pregúntale tu corazón. Corazón, corazón, pregúntale tu corazón. Quiero presentar a los músicos que están en el escenario, a la batería Rita Valera. Corazón, corazón, pregúntale tu corazón. Al congelador con Jorge Luis Luis. Corazón, cordón, pregúntale tu corazón. Corazón, re Charlize. Corazón, reí. Corazón, reí. Corazón, reí. Corazón, corazón, corazón. Además de tocar, también cantan, ¿eh? Se esfuerzan muchísimo en hacer unos preciosos coros. Si podéis acompañarles, estarían muy contentos, ¿verdad? A ver, acompañándoles, ¿no? Vamos. Corazón, corazón. Corazón. No, no, es lo que quiero hacer, es lo que hago yo. No habíamos quedado el beso. No, no habíamos quedado el beso. Está muy guiando, ¿verdad? Ya, ya venía. Dijan todos los que se piden. Vamos a ver si no puede. A ver cómo está. Corazón. ¡Corazon! ¿Está encantado? ¡Sí! ¡Está todo bravo! Pero vosotros muy bien. ¡Os ha apostado! ¡Está todo bravo! ¡Está todo bravo!